Súper buena, de ayer a hoy, mejor dicho, eso ha sido una maravilla, eso ha sido en bomba. La tradición no muere, hoy la tradición la revivimos desde la alcaldía de Montería. Dale, gracias por este gran trabajo, gracias por apoyar aquí a Ana y por devolver nuestra tradición. Estamos vendiendo bastante, estamos apoyadas de la alcaldía, a pesar de toda esa epidemia estamos echando para adelante. Le estoy diciendo, me ha ido muy bien, este alcaldía que tenemos, ¿para qué? Ayudándonos a nosotros, figúrese. Se nos llena de orgullo que en medio de las dificultades hoy, estas empresas están saliendo adelante, empresas familiares y además de mucha tradición de tantos años. Montería me saca la tradición y la tradición no muere con doña Línea, aquí seguimos trabajando. Montería, queremos que nos apoyen con el festival de Dulce. ¡Un abrazo! ¡Y la liberación de Montería! ¡Gracias!